¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Peranellas Gamer, acabamos de vernos en un vídeo hablando de la nueva oleada de pase 6, los próximos Pokémon legendarios que llegarán, pero tenemos noticias porque Niantic ya ha anunciado el próximo Community Day, que el anterior, el primero, gustó muchísimo por lo general y ya tenemos cuál va a ser el segundo, el del mes de febrero. Bueno, pues va a ser el día 24 de febrero y esta vez tenemos de Pokémon destacado a Dratini, habrá mucho spawn de Dratini. ¿Asuka estará Shiny? No lo sabemos, por ahora el modelo no está metido en el juego, pero aún queda más de un mes, puede ser que lo meta, no lo sé. Tendrá un movimiento exclusivo, pero esta vez no nos dicen cuál va a ser, esperemos que sea un movimiento fuerte, que Dratini ya sabemos que cuando evoluciona tenemos a una máquina que nos sirve para casi todo, ¿no? Tenemos también de bonus, esta vez cambiamos la experiencia por el polvo estelar por 3, ojo, pero por captura solamente, ¿vale? Cualquier Pokémon que capturemos en estas 3 horas nos va a dar el triple de polvo estelar. Y si hemos sido listos y me habéis hecho caso a mí, a vuestra Asuka y habéis guardado trocitos de estrella de las anteriores ofertas de cajas, que por cierto ya han desaparecido, tendréis ese triple, podréis multiplicarle un 0,5 más, ¿vale? O sea, la mitad de lo que consigáis se lo sumáis porque lo conseguiréis de extra, que está muy bien. De bonus también tenemos los cebos de 3 horas, es decir, para que nos dure todo el evento, cualquier cebo que pongamos. En este caso, como digo, es el 24 de febrero, cae en sábado y en España será de 11 a 2 de la tarde, es decir, exactamente igual que el anterior. Si queréis saber qué horario tenéis vosotros en cualquier parte del mundo, os vais aquí al enlace de la descripción y simplemente cambiáis la región que tenéis y listo, ¿vale? Día de la comunidad de Pokémon GO, proporciona a los entrenadores de todo el mundo la oportunidad de salir afuera y jugar juntos en parte de su comunidad durante varias horas durante el evento mensual. Se podrá encontrar en estado salvaje un Pokémon especial que conoce un movimiento exclusivo, además podremos disfrutar de otros bonus. Bueno, pues habrá que esperar a ver qué movimiento trae Dratini, si estará Shiny, lo que sí sabemos es que habrá muchísimo spawn. No solo en parques, en parques hay un montón, pero es que por la calle también estaba lleno de Pikachus, así que imagino que Dratini también tendremos un montón. Triple de polvo estelar y cebo de 6 horas el día 24 de febrero, segundo Community Day. Y de paso, daré ya por último un pequeño dato sobre el primer Community Day, este de Pikachu que hemos tenido este fin de semana. Y es que daros cuenta de que aquí hacen, por así decir, una repartición de que todos los azules en esta parte del mundo es donde más Pikachus del equipo azul, del equipo sabiduría, se han capturado. Mientras que en esta parte han capturado más los del equipo valor. Eso sí, han quedado en primer lugar los del equipo sabiduría, segundo valor y tercero instinto, porque claro, son minoría. Así que así queda el mapa de capturas, así que ya sabemos también que para este próximo Community Day, el de Dratini, el segundo de febrero, también va a haber una pequeña competición por equipos. Habrá que ver si queda más o menos como la de Pikachu, mejor, peor, no sé, equipo valor. A ver si nos portamos bien, mucha suerte a todos. Y nada, en cuanto tenga más noticias y si llegas a ver el movimiento exclusivo, que no creo, si se mete el modelo 3D, etc. de Shiny, también os lo comunicaré. Estamos a la espera de noticias, nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.